Conozco tu historia, mujer paraguaya, sublime heroína de lucha tenaz. De estirpe morena, madre de valientes, no languideciste en la adversidad, sembraste la tierra entre ambos de sangre, siendo Dios el padre de tu humilde hogar. Y en el infortunio, tras el holocausto, tú fuiste el milagro de nuestra heredad. Por eso te canto con esta guaranía, dueña de la gloria estrella de paz. Para que no olvides, mujer de mi raza, que en el alma llevas coraje y verdad. Música Hoy que compartimos la vida moderna Música 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 Música